Muy bien, Pedro, ¿cómo manejarías la deuda de 800 mil pesos? Creo que es mayor, pero la deuda, son 800 millones, sí, perdón, tengo aquí el dato, una deuda de 800 millones que tiene actualmente el municipio y los adeudos pendientes que tienen. Mira, yo te quiero decir que creo que el dato que manejas queda corto. A mí me informaban que Zapasa anda sobre una deuda cercana a los mil millones de pesos, ya inclusive calificada por una agencia calificadora, ya no estamos ahorita en condiciones de poder créditos en el municipio de Atezapán por el endeudamiento excesivo que tenemos. El ayuntamiento de Atezapán debe más de mil doscientos millones de pesos, más la deuda que se tiene en Zapasa. Estamos en niveles exagerados. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a recomponer el camino? El primer punto yo creo que es la reducción de la nómina. Como todos ustedes saben, es un reglón muy importante que cuando la administración pasada lo dejó en un rango del 32% de cada peso que recibía, ahorita está en el 64% de cada peso que recibe. Esto quiere decir que donde había una dirección, hoy hay una dirección general, cuatro direcciones, cuatro subdirecciones y si hay 20 direcciones ya se imaginarán cómo se derramó el gasto en ese concepto. No es posible que mientras a los servidores públicos no se les pague su sueldo puntualmente, tengamos unos salarios completamente excesivos y abusivos y sobre todo en lo que se refiere a los gastos de representación. Entonces el primer punto sería bajar la nómina. Yo creo que fácilmente se puede reducir a la mitad atacando el punto de lo que son funcionarios del ayuntamiento. Creo que ahí es donde está uno de los principales problemas. El segundo, hacer un análisis del gasto corriente que tiene el ayuntamiento. Siento yo que hay empresas que me mencionaban a mí que inclusive llegan a tener empresas contratadas que hay a dos, tres empresas que les contrataron el mismo equipo, la maquinaria de construcción. Eso no es posible, hay que auditarse y eso nos va a permitir hacer un ajuste en el gasto que tenemos que pagar. Y en el momento en el que se analice eso, si se llega a sus últimas consecuencias, habrá muchos pasivos que ya no tengamos que pagar. Porque creo que son pasivos que se han constituido ahí de una manera completamente ilegal. Hay que dar seguimiento a eso y te aseguro que un buen número de esos pasivos no va a ser necesario pagarlos. Ok, muchas gracias. Pedro, ¿cuál sería tu proyecto para garantizar la seguridad y bienestar de los vecinos en temporada de lluvias? En particular un proyecto hidráulico contra inundaciones. Mira, ya hay un proyecto que se inició en la administración anterior que obviamente ha venido a solucionar mucho la problemática. Que obviamente, empezando desde lo más sencillo y obligado, que es desde Sazolbe, obviamente, el mantenimiento de las alcantarillas en buenas condiciones para que no provoquen estas inundaciones. Y hay que hacer un proyecto urbano integral para que dejemos tener inundaciones, obviamente, allá en el Potrero, en Peñitas, en las Acacias. A un lado del Palacio Municipal, lo que es todavía la Colonia López Rayón. Se avanzó mucho en la administración pasada, en estas épocas de aguaceros. Ayer me tocó estar presente en un aguacero impresionante, ahí en la zona de Lomas de Guadalupe. Y afortunadamente ya no estamos padeciendo de aguaceros, gracias a las obras que se hicieron anteriormente. En esta administración no ha habido trabajo en ese sentido, pero sin embargo se ha avanzado mucho. Creo que la única obra que se hizo en ese sentido fue en las Alamedas, a un lado del boulevard López Mateos. Es la única obra que he visto de esta administración referente a ese concepto. Creo que en eso se ha avanzado. Ese creo que ahorita no sería un problema mayor que pudiéramos tener ahorita en Atezapán. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Pedro. Te planteo una pregunta más. ¿Los vecinos deben participar formalmente en la toma de decisiones del alcalde o solo opinar sin validez legal? Me refiero a la posibilidad de tener figuras como el presupuesto participativo. Mira, yo creo que existen los canales y existían anteriormente las estructuras sociales que participaban en la toma de decisiones y muchas ocasiones, aunque no fueran la toma de decisiones de una manera definitiva, sí tenían su participación para orientar el camino hacia donde tenía que lanzarse. Uno de ellos era el Consejo Consultivo Empresarial, al cual yo pertenecí muchos años y yo estaba en la mesa de educación por el tema que a mí me ocupa y creo que participábamos dando ideas, organizábamos ferias del empleo, organizábamos incubadoras de negocios, organizábamos muchas actividades que ayudaban al desempeño de una buena administración. Actualmente todo eso se ha perdido, todo eso se ha olvidado y creo que es lo que ha afectado mucho. El Coplademón, como lo decía hace un momento, no tiene representatividad ciudadana, eso no puede dar una certeza que las decisiones que se tomen por parte de un alcalde realmente satisfagan a la ciudadanía, están satisfaciendo a una parte importante, pero obviamente no puede ser nada más unilateral la toma de decisiones. Yo sí creo que la ciudadanía tiene que participar en cuanto al aspecto de seguridad, en cuanto al aspecto de desarrollo urbano, en cuanto al aspecto de muchas situaciones que pueden afectar su entorno y el bienestar del municipio. Respecto al desarrollo urbano, yo te había preguntado previamente, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a una zona en particular, en la zona Esmeralda. Actualmente ahí señalan los vecinos de esa región, del municipio, que hay un desorden urbano, que no tienen claridad sobre los usos de suelo de algunos predios, se inconforman contra la creación de algunos proyectos inmobiliarios y comerciales, sospechan de la legalidad y validez que puedan tener los cambios de uso de suelo autorizados. En particular para la zona Esmeralda, ¿qué sería tu propuesta en términos de desarrollo urbano? Mira, yo creo que ahí tiene que hacerse un consenso, volver a rescatar lo que llegó a ser un grupo que se le llamaba la coalición de zona Esmeralda, yo soy vecino de zona Esmeralda, y creo que era una imagen ciudadana que representaba los intereses de todos los vecinos de zona Esmeralda, y estaba conformada por los presidentes de los diferentes fraccionamientos de aquella zona, y creo que en un momento dado tuvo mucha representatividad, fue escuchada, fue oída por las autoridades, y eso implicó que tuvieran una participación definitiva en la toma de decisiones. Actualmente todas las estructuras se desaparecieron, ya no son tomadas en cuenta, y creo que hay que rescatarles. Hoy hay una nueva organización llamada Residentes Zona Esmeralda, creo que es muy importante, tienen muchas ideas, vienen con muchas ganas de recomponer el camino, yo estoy con la mejor de las intenciones de acercarme con ellos, dialogar con ellos, presentarles los proyectos urbanísticos que tienen ya los desarrolladores, insisto, hay permisos que vienen de años atrás, pero creo que es importante conciliar. Yo no puedo creer que me digan todos los alcaldes que las cosas venían de antes y que nada se puede modificar. Yo creo que ahí es fundamental y es obligación de los alcaldes conciliar entre los intereses de los vecinos y los intereses de los desarrolladores. Creo que lo que ha hecho falta es voluntad para tratar de modificar las cosas. Regularmente existen intereses y los alcaldes dejan correr las cosas, y a veces afectan demasiado a los residentes. Y creo que los que compramos hace ya algunos años, unas dos décadas por allá arriba, hemos visto cómo se ha deteriorado, cómo ha venido decreciendo un entorno ecológico que teníamos allá, que muchos lo buscamos porque era un espacio hermoso cerca de la ciudad, rodeado de naturaleza, poco a poco lo vienen depredando. Yo creo que es el momento de tratar de rescatar eso, poner controles, poner un hasta aquí y hacer valer la autoridad cuando sea necesario para poner orden. Creo que lo que ha hecho falta es poner orden en todo ese tipo de situaciones y desarrollos que se realizan allá arriba. Muchas gracias, candidato. En caso de encabezar la presencia municipal de Yatizapán en el próximo trienio, ¿Garantizas que no veríamos a familiares tuyos dentro de las líneas que restringe la Ley Orgánica Municipal para evitar el nepotismo en la administración municipal? Mira, yo he sido muy respetuoso de ello. Yo te puedo comentar que, inclusive en la misma campaña, participan únicamente mis hijas, mi hijo, mi señora, están participando intensamente y activamente, mi esposa con la red de mujeres, porque efectivamente yo pienso que una cosa es, si tú quieres hacer un buen desempeño tienes que rodearte de un buen equipo, de gente profesional en cada área y no de tus amigos o de todos tus parientes. Yo creo que es la diferente visión que tiene un ejecutivo, un empresario y que tiene un político en muchas ocasiones, porque yo no me considero político, sino yo más bien me considero como un empresario, un producto de la sociedad que está buscando una candidatura. Creo que es muy diferente. Nosotros vamos por objetivos, por metas y por resultados. Y yo estoy seguro que si no pongo a la gente con más talento y mejor perfil en cada uno de los puestos, va a ser muy difícil que al final del día yo pueda entregar buenos resultados a la ciudadanía. Y este sueño que me ha costado ocho años construir, que le he dedicado muchas horas, mucho esfuerzo y que lo he trabajado de lunes a domingo, sería muy triste que por meter a un amigo, por meter un compromiso, pudieras echar a perder un trabajo de tantos años de tu vida y que ha implicado el que haya yo en algunas ocasiones dejado un poco de lado a la familia. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Pues vamos a, creo que en algunos instantes más, a integrar a esta mesa a Omar Torres, el candidato del PRD a la Alcaldía de Tizapán, que está llegando. Aprovecho para hacer este breve corte. Hemos agotado las preguntas que en la mesa de redacción preparamos para ustedes los candidatos, solo tuviste oportunidad de responderlas tú. Entonces, prácticamente la primera mitad de este debate ha sido una entrevista con el candidato del PAN a la Alcaldía de Tizapán, con Pedro Rodríguez. Aquí le agradezco su puntual asistencia. Pasaremos, en cuanto se integre Omar Torres a esta mesa, a la ronda de preguntas de los vecinos, que como verás las tengo agrupadas en estos tres contenedores, de los cuales les iré pidiendo que escojan una para que yo se las lea y la respondan en dos minutos, con un minuto de réplica y contrarréplica para ustedes. Y aprovecho para recordarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento a través de la transmisión de Reforma Radio, que esta entrevista slash debate será retransmitido a las 18 horas, a las 6 de la tarde de este día. Y también podrán leer lo más interesante de la propuesta hasta el momento de Pedro Rodríguez y de lo que ha ocurrido en esta entrevista debate en la edición impresa de los medios de Grupo Reforma mañana. Así mismo les aprovecho para recordar que mañana nos acompañan aquí los candidatos a la alcaldía de Catepec. Estará por acá la gente que busca encabezar el municipio más poblado del país para debatir con nosotros. Omar, muy buenos días. Te invito a que te sumes aquí con nosotros a la mesa. Él es Omar Torres, el candidato del PRD a la alcaldía de Tizapán. Omar, muy buenos días. Buenos días, buenos días, auditorio. Una disculpa por el retraso, pero tuvimos consejo estatal. Ya estamos integrándonos para presentar nuestra propuesta. Muchas gracias. Hemos agotado la primera mitad del debate.